Muy buenas noches, las cosas se le complicaron al actor Alec Baldwin. Así es, Jorge. Un jurado especial recomendó procesarlo por homicidio involuntario en la muerte de la cineasta Halina Hutchins durante la filmación de la película Roast. Esto ocurrió en Nuevo México en el 2021. Lo que ocurrió es que a Baldwin se le disparó un arma y él siempre ha dicho que nunca apretó el gatillo en el incidente en el que también resultó herido el director de la película. Dulce Castellanos está en Los Ángeles y nos dice qué consecuencias podría enfrentar el actor. El actor Alec Baldwin nuevamente enfrentará cargos de homicidio involuntario por el tiroteo durante el rodaje de la película Roast que acabó con la vida de la directora de fotografía Halina Hutchins y que dejó herido al director Joel Sousa en el 2021. Un gran investigativo de Nuevo México hoy presentó la acusación después de que los fiscales especiales en el caso presentaran nuevas evidencias que surgieron después de realizar otras pruebas en el arma de fuego. Yo creo que no va a llegar a un juicio, pero si es que se llega a un juicio, el jurado va a determinar que no es culpable. Hay varias razones. Una, porque es una celebridad. Y cuando el jurado ve que el acusado es celebridad, le dan la razón a esa persona. A Baldwin se le habían presentado cargos similares en enero 2023, pero en abril le retiraron los cargos. El actor sostiene que es inocente y que no jaló el gatillo de la pistola, que supuestamente le habían indicado que no tenía municiones. En un comunicado, los abogados del actor y productor dijeron, esperamos nuestro día en la corte. Antes de llegar a un juicio, él puede llegar a un acuerdo con la fiscalía que él puede ser declarado culpable y con libertad condicional. Ese sería el castigo. La armera del set de la película, Hanna Gutiérrez, aún enfrenta cargos de homicidio involuntario y su juicio está pautado para iniciar en febrero. Si Baldwin llegara a ser declarado culpable del cargo, un delito grave en cuarto grado podría pasar hasta 18 meses en prisión. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univision.